El... 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 Pero empezó palmando. Pero... Vamos a tiro ya. Muamba mejor... Ya habla... Mueve brazos y piernas. Si... Ya lo he... He ido ya. Ya puedo respirar el sol ya. Ya, pero después de un marichalazo eso... No juegas más. No juegas más ya. Estamos en directo ya. Hola, buenas noches. Estamos aquí probando... La TV... El... 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 Si, si. Como... No, no, como el... Todes puntes. Como se llama el... Como el Prats, joder. Pero que cojones. Pero esto que es. Pero que coño. Pero que coño. Tu, tu. Estamos en directo, eh. Se oye todo lo que estamos diciendo ahora mismo, eh. Así que... Vayan desalojando el hilo, por favor. Vayan desalojando el hilo. Jejeje. Ay, ay, ay. Ay Dios mio. Ah, esa portada ha puesto bien, no? Además. No como de an... Como de an... Como de antaño que no. Sorry. This video... Por de ni nada, vale, ya... Ah, ya nos jodió también. Ya se oye, ¿eh? Sí. Hace un rato que se oye. Blind Razers... Necesito más monitor pa' tanta ventana. Yo igual, tío. Estoy a ver si Light Razers va. Va, Light Razers me ha cargado. ¿Cuál es la primera portada, tío? ¿Qué dices tú? El primero. Y luego cruza a Tommy y lo ponga... Ponga el... A ver, espera, espera. Lo edito yo y lo pongo primero, ¿vale? Lo estaba leyendo por duplicado. Sí, quita el cartel. No hace falta. Sí, vale, quito el cartel, lo edito... Y ya estaría. ¿A vosotros os va Light Razers? Bueno, no sé. Joder, cómo no vaya, macho. Bueno, voy a coger un par de tiempos de las prácticas. A decir algo en calificación, que si no... Voy a estar más aburriente. Ya está editado. Bien. Vale, yo voy a ponerlo también en la ventana, tío, porque si no... No, no, es que si no no ves nada, tío. Bueno, no, lo dejo mejor así. Vosotros metedos en el juego. Eh, Matt, ¿a todo esto tiene la contraseña? Sí, izquierda, sí. Vale, vale. No me ves aquí. Vale, vale, vale. Pues metedos en el juego, retramitiste desde el juego directo. Sí, sí, así es del juego. Claro. Claro, yo lo que os voy a decir, Matt y... Eso es. Y Vizlab, por ejemplo, yo como voy moviendo a la gente que pincho, ¿sabes? En plan, si voy a pinchar aquí con y os voy a decir, ahora vamos con el número 5. Entonces ya sabéis que es el que va en quinta posición, ¿vale? Y le dais ahí y ya veis lo que está haciendo. Claro, vosotros diciendo las posiciones, no los nombres, sino la posición. Claro, y si queréis decir alguna lucha que hay, no me digáis el nombre, digáis... 8 y 9. Es decir, luchando por la quinta posición, no sé quién. Vale, vale, vale. Para que yo me entere bien el número, y así le doy al número a ese. Bueno, Checho, vamos a sacar a la luz de tu relación homosexual y tú pasas por la cárcel y todo eso. Vale, vale, vale. Y luego me entrevistáis, sí. Bien. Ya tenemos 20 viendo esto. Hostia. Estamos hablando de eso. Una cosilla. Habíais hecho un test, ¿no? Sí. ¿Quién había ganado el test? En el Suzuka y eso. No lo sé. No me acuerdo. Joder, macho. Pues... Iñaki López es 20, el espectador número 20. Iñaki López, tiene usted un premio. Sí. Din, din, din. El creador del plugin de lluvia. ¿Ah, sí? Iñaki López. Sí. Sí. Pues no era buen Iñaki. Que lo vamos a tener prontito. Iñaki López nos trae la lluvia a R-Factor. Tengo que bajar el sonido de la retransmisión, que me escucho dos veces. Claro, claro. Tú quitas final de la misión. Sí. Tú... Muteala. Claro, muteas. Si no, te vas a mover... Lo... Oh, yeah. Qué voz más bonita tengo, tío. ¿Qué es eso? ¿A alguien le va el voto Life Racer? Porque a mí no me va. A ver... A veces falla, últimamente, eh. A mí no me va. Y eso es una puta. Pasa a ver los tipos que andan haciendo. Life Racer... Cambia el Mercedes, tío. Ah, veo. No será mucha ventana ya. Ahora estamos haciendo entrenamientos libres. Va a ser mucha ventana. Fuimos a Golden. Bajado el tiempo. Pasó por lineamiento. De meta 1.26.5 para Golden. Se coloca en primera posición. Muy rico, sí, sí, muy rico. Muy rico, muy rico, muy rico. 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 Maricon y tontico. A ver... No, el Life Racer se queda encargando dominios y no tira. Que nada. Pues vamos bien. No hombre, joder. Dentro del juego ya lo veis vosotros, más o menos. Movemos las vueltas rápidas y eso. Yo no tengo ningún plugin. Ya. Eso es verdad. El Barcelona ha adelantado ya 14,5 millones por Neymar. Noticia de última hora. La cadena ser asegura que el club azulgrana ha pagado ya una cuarta parte del precio. El jugador llegaría a Barcelona en junio de 2014. ¿Y en quién? Neymar. ¿Para quién para el Barça? Muamba mejora. Ya habla y mueve brazos y piernas. Es el que va a salir a hablar ese. Tomás Roncero. El Villalato vive. Tomás Roncero fue el que les dijo a los de la televisión árabe esa que... ...que los del Barça jugaban. ¿Lo visteis la noticia esa? Sí, sí, vi la noticia. Que jugaban según estrategia de Alcaed o cosas así, ¿no? No, de los... ...de los oponentes a la Sáfera en sí. Ponía que había un gráfico y todo, tío. Te voy a tomarlo cero para atrás. Ferrari confirma que no tendrá mejores para Malasia. Tener DRS y mejorar la dirección, las prioridades, dice Pedro de la Rosa. ...que no se puede hacer. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vamos bien. No, no, no. Bueno. Sí, es un piloto probador en HRT. Estoy probando que no falle nada. Estoy probando que no falle nada. ¡Ja! 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 Me va el Light Racer. No funciona, no te irás. Pues si no va el Light Racer, me cago en la leche. No va, no va. Me voy a ir metiendo al server, tío. Vamos a ver la salida del pool de boxes. A ver cómo va a presentar su primera vuelta en esta sesión de práctica. Qué clase tienes para comentar, tío. ¡Joder, tío! ¡Tisla! ¡Sácate una cervecita que hable él! ¡Para pasar a la cárcel! Y se para para practicar la salida. ¡No! Nos hace un escape de veces durísimos. Que nos joden la vida. ¡Vosotros sois los expertos en la F1! ¡Expertos! 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 A los Pedro de la Rosa y a los Mar Gené. ¡Hala! ¡Elegíos vosotros skin-skin! ¡No! Mejor como... Como... Como el DJ Qualify. Yo creo que la Qualify... La Qualify... La Qualify hay una casualidad. Porque el Grip... De este monopap. No, la Raze va a ser un poquito difícil. La Raze. La Raze. Yo no voy a dejar pasar en 104 veces, eh. Porque tenga un Red Bull. Que no, hombre. Que no. Hombre. ¿Y fue el otro día? ¿Quién era? ¿Riquiardo o el otro? El que... El Riquiardo. No, no fue Riquiardo. Fue el otro. Fue el... Si nada más que lo vio por el espejo. Ah, que lo dejó. Ah, ya. El Vernet. El Vernet. Hostia. Porque ese ya veo que le... Estaba el Helmut ahí en el muro con la... Que se jodan bien. Eh... El Richard también suelto una de Alguésuali. Diciendo que... La habían echado porque... Claro. Que no tenía nivel. Que no daba lo... Lo que tenía que dar para estar en Red Bull. Lo habían echado de Red Bull. No era porque... Seguro que era porque no era un campeón del mundo. Hombre, yo no sé, pero... Alguésuali no se merecía, tío. No. Tenía que seguir, pero bueno. Pfff. Porque... Hice buena temporada. Cositas. No la hizo mala. No. Tenemos aquí en el plató a Chechu. A media hora del comienzo de la clasificación. Comentando... Una estrategia de carrera que nos quieras comentar ahora antes de... Empezar. O te quieres guardar todo para la carrera. No, no. No me importa decirlo. La cosa está muy igualada. Eh... Y... No sé. Seguramente... Conduros a la Q3. Va a tener mi tiempo con Conduros a la Q3. No sé. O sea, que piensas salir a carrera ya Conduros, ¿no? Sí, exacto. Interesante. Si Connie pone la oreja, lo sé que la está poniendo, pero... He estado mirando en el Hot Labs. Además estás en quinta posición, Chechu. Con 1.25.5. A un... Un segundo escaso de todo eso. Es lo que tiene... Bueno, escaso. En principio... La mejor vuelta. Sobre todo lo que a la gente le interesa. ¿Qué les puedes comentar de tu salida de la cárcel y posterior salida de las manos? Ah, sí. Bueno... Eso es un... Una vida pasada ya. ¿Descubriste el amo de la cárcel, Chechu? Sí, descubrí el amo de la cárcel, conoció un camionero y... Ha venido a apoyarte la carrera. Está en el pit post conmigo. Sobre todo, ¿había mucho jabón en las duchas o...? Sí. No, no. A ver, todos compartíamos la misma pastilla. Entonces había mucho roce. Y el roce... Pasa de buscar el cariño, ¿no? Sí, exacto. Por un mes es... Por un mes es duros. De esto deberíamos hablar a las 12 de la noche porque ahora puede haber niños viviendo la retransmisión. Debes sentirte orgulloso de tu pasado. Sí. Tú pagaste tu deuda con la justicia... Con la justicia. Con la sociedad. El hecho de que te acostases con animales no le importa a nadie. Me estáis dejando como el culo, ¿eh? Ahí está el chacho dentro. ¿A todo esto qué coche llevas? Force India. Ya, Force India. Muy mal este año, Force India, ¿eh? Bueno, hemos empezado muy bien, pero... Mejoraremos a las siguientes carreras. Mejoraremos a las siguientes carreras. Vale. Bueno, chicos. Yo me bajo. Que tengáis suerte la retransmisión y ahora... Suerte, Chechu. Venga. Mucha merda. Ahora lo muestro ya, ¿eh? Venga. Dios. Luego nos contéis la primera entrevista, ¿eh? Sí, sí. Luego subo y... Hacemos suerte. A ver si sea hostia, ¿no? Venga, venga. Hombre. Ah, no. Dios. La verdad es que bajase un mapa del circuito, ¿no? Con el nombre de las curvas. Ha. 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 Kigoni, ¿es posible retrámitir una repetición de algo que pase? Sí, le das a la R. Buenas noches. Buenas noches, pelazo. Claro. No, pues sale. Vale. Le doy a la R para atrás, así, ¿no? Y luego la pongo. ¿Cómo va la cosa? Aquí estamos, pelazo. En el aire. ¿Literalmente o figuradamente? Literalmente. ¿Cuántos estáis ya en parrilla? 15 ya. Vamos a poner a Toleto un rato. A ver cómo va su práctica 2. Bueno, justo se mete en boxes, manda huevos. No. 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 Pelazo vaya tela en los días que colgaste. Espectacular tío. Sí, así pensamos muchos. ¡Oh, interesante! Habrá que saber en qué curva habrá los toques y todo eso. Esto casi es una transmisión de la transmisión de Galicia. Sí que pasa que esto es... Telegalicia, tío. Telegalitas, señores y cabaleiros. Me olvides a la primera transmisión de la Tuvega, de espectáculo de la Fórmula 1. Tuvega no, Telegalita. Telegalita. Mira, es el que te mandé, Erislav. El enlace. Ahora mismo. Vamos. Las veintidinuante. Vamos. Ok. Muchas gracias, Matt. No, hombre. Sí. Y no, tú le dices, el piloto 5 se espetó. ¡Hala! ¡Suy! Muy bien. Jajaja. 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 ¿Cómo hacemos esto? ¿Como hacemos esto? ¿Como espectador para retransmitir o desde la televisión? Como espectador. Jajaja. Que estoy viendo que hay poquito retraso, eh. En la tele, sí. Sí, sí. En la tele siempre hay cuatro segundillos, no sé. Ojo a nudo. Ya tengo el preso aquí. Bueno, ¿quién tenemos de los nuestros ahí aquí? A... Al Chechu. Debería de haber... Debería de estar Sangreguan. Chechu, Alec, Clavo, Isma, Rick. Está... Valga, Jose. Sí, bueno, Jose también. Alec. Y Monty. Ya está. Alec, Clavo. Y esos son los hispanos. No, pero Monty no es... Monty no es el de... El de Mantor, ¿no? Ah, es alto. Creo que sí que es alto. Ya va. Buah. Y ese coche de Halio, tío. Halio. Es medio William, medio Refactor News. ¿Esto en qué server es en sí, eh, no? Sí, el 303, el que acabó en 303. Pues Halio... Bueno, la escudería se llama Refactor News. Sí. No, bueno... Sí. No... ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a probar. Decidme algo que veáis que tengo que poner. A ver si soy capaz de ponerlo rápido. ¡Gracias! El único con un máster en realización. La verdad es que habían pegados. Kikoni detrás de Jesús. O sea, pero tenéis que decir el número primero. Si no, yo no me entiendo. El 10. Como están en quali... Pues vamos bien, si tenemos que decir el número. A que estamos, a que estamos. No el número del coche. El número en la posición en la que están. O sea, les me tenéis que decir el cinto... No sé qué. Pues si no, yo no... Por ejemplo, ahora el 854. Con el Force India. Mira, Kikoni se está acercando a Jesús. ¿Qué cara lleva Kikoni macho? El número 10. Omiten palabras más sonantes, por favor. Repetimos. Vamos a empezar otra vez. ¿Cómo has activado el pitidito aquí para los tacos? Lo dices haces tiempo. Como en Jackass. En plan, hijo de puta piiii. Jejeje. Madre, ya está Kikoni ahí pinchado. Si me... Por ejemplo, lo más fácil si me decís del 1 al 9. Porque del 1 al 9 puedo usar el teclado numérico. A partir del 9 tengo que ir uno a uno. Vamos a... Vamos a Jesús probando el Lotus. Dando las primeras vueltas aquí en Albert Park. ¿Qué pasa está dondeıl a...? Si un flechón... ¡Que pasa está claro! ¡Mirrün you! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está haciendo de serv? Pues la verdad que no lo sé ¿Cómo de serv? ¿No sabes de administrador? ¿Bastartomi o Azekikoni? Ni idea Ah, es Ubi ¿Dónde está? Se ha caído Se acaba de caer ¿Se ha caído? Hostia No Estos son los problemas del diastro La gente se cae ¿Puedes hacer de server por si este se va? De admin en el server, ¿quieres decir? Sí Por supuesto A ver, te paso una cosa, no sé si la tengo por aquí Será la misma que en todos los servidores, ¿cómo o no? No, 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 es que entra por un programa que te paso yo Ah, vale A ver si la tengo por aquí Sí, aquí está Sí, aquí está Ahí la tienes Tú te conectas y sigues Vale Esto es para manejar las cámaras y las cosas Sí, exactamente Vale 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 Vale, vamos a ver Uy, me lo marcas muy intencionado Piyin, ¿qué quieres hacer tú? No, 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 no está Mierda, le he dado a rezar Espera que me lo bajo de nuevo A ver A ver A ver Descargamos Vale, esta es la IP Vale A ver Y el puerto es este Pelazo, baja, baja Subi Voy Ah, sí Voy, ya está Ah, vale A ver Instalar ¿Puede haber dos conexiones a la vez? Sí, sí Espero a... Sí, sí Se puede, sí En un momento dado, sí A ver, opciones La IP, ahí la tienes Y el puerto es ese Vale Pues no estaría mal, gracias Dentro del pelazo ¿Por qué me acabo de caer así Si no te doy nada Aparecer No, no, no De momento está la pantalla en verde Sí, ahora ¿Y en verde? Sí De hecho no sé si hacerlo con el portátil Esto mejor No hace falta tener el juego Para lanzar el programa Esto, ¿no? No Pues lo voy a... Ah, bueno, ya estoy dentro Ya sabes Solamente Ya sabes cómo va, ¿no? Lo de cambiar el... Ya ves la... La ventanita, ¿no? Sí, ¿vió la del Air Factor? Sí Solamente tú mueves el Air Factor O sea, ahora le das a... A... Por ejemplo, al 1 Y te mueve a la posición 1 Vale Estoy pensando que va a ser mejor Lanzarlo desde el portátil esto Para no tener al pobrecín saturado A ver... Ubi, ¿tú estás dentro ya? Sí, entero ya Me va mal Ahora no me va bien Está como... O sea... RFC3 Me pone Sí, claro Me pasa lo mismo a mí A ver, voy a... Voy a ponerme allí Ahora una... No, va mal Vale, le voy a... ¿Vale ahora? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Tú bien... ¿No? Tú... Tú bien... ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? No, no, no No, 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 no Vamos a los espectadores, el sistema de calificación Van a ser tres rondas Pero que no estamos en directo Pero habrá gente conectada ya, así que vamos a ir practicando Eso cuando empieza la clasificación Estamos media hora de clasificar Tranquilo, tranquilo, vamos a probar palabras La Q1 Las probaturas El Qualify La Q2 que será en 15 Y la Q3 que será en 10 minutos Pasará en 18-10 Irrespectivamente Y en la Q2, bueno, en la Q3 Pues los 10 mejores Bueno, el formato típico de la Fórmula 1 Vamos Vale, vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.